¡Adiós! ¡Si! Qué buena cara Buenísima Esta era enfermito, ¿eh? Una gorda Es que las balas que me da son para poder destruirlas a ella misma. Y ya está. Te tiro un pedo y te muevo. Un pedo con brillantina, ya está. Cuatro, tres, dos, uno. Empieza pronto. No me jodas. ¿Cómo que empieza pronto? ¿Que empieza ya? ¡Vamos, cabrones! ¡No le inculco! ¡Me molesta un precio! ¡No le inculco! 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 ¡Epa, epa, epa! ¡Ariana, ¿qué vas a hacer, loca? ARIANA MALTROTA SUS FONES Voy a beber algo, no voy a hablar ¿Está aquí llegando? ¿Puedo que la gasolina no la toma? No me hable, por favor No, 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 no No, 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 no ¡Pero sí, no dije nada! Espera, espera, espera Un platanito Estamos escapando como locos Acá está el inodoro que habla ¿Qué gusta eres? Que el no aterese Míralo Hola Mira la cara del plato Oye, sí, baby Mucho 20 Olé Olé Que me matan Que me... Ay, Dios Pues sí, me dejo que me mates, eh Floreo ha activado Cae de pie Ay A ver si cae de pie ¿Te imaginas que cae de pie? No Oh 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 ¡Ahhh! 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 ¿Cómo me da? No Mal Mal ¿Cómo que me ha ido? ¿Cómo que me ha ido, tío? ¿Cómo que me ha ido? ¿Y si? Te lo llevaste por delante Vente p'acá, vente p'acá Hay que ir a la sala Y convocar una cosa de esas ¡Utí fue que... ¡Ahhh! ¡Te maté! este es de chusapipa cuando va a la playa venga vamos a hacer un cani que cambia? la caza para ir al gym y los tatuos para ir al gym claro claro para ir al gym para ir a la mamita para ir a la mamita ay mamita ay mamita ay mamita tito 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 a ver gente que vamos a hacer tito para ya por favor bueno yo me voy porque me invito a un amigo yuhuu al fin no voy a cruzar chupapara ya fuerte tío plasta no ya vaya pesado tío nada ni paso no me toquen por todo or que mierda el enchufe no me acerco a ti eres tu arre por la cara si soy yo ah adios entendido eso se ha revelado el enchufe matame estas ahi coño tienes alguien al lado que me mate y dices coño y jajajaja jajajajajajjajajjaja jajajajajaj ausana Quieto ganakum What the fuck a what? jajajajajajajaja I'm gonna swing the otThe el enchufe voy a hacer un susto muerto, lo mate de un susto y lo mato a este ¿a que mataste? pero mate, ¿a que lo pone? ay madre mate a uno delante de otro 10 el impostor, mis cojones bueno en realidad si lo es, pero bueno el impostor es 1 el impostor es 1 le acaba de cagar el enchufe ¿dónde estaba 10? en tus cojones 9 WTF que eso no puedo sentir dale tú dale tú vale 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 ahí está me ha muerto esto pero creo que la partida mas de la vida si es un arma es un arma es un arma es un arma hay una sombra vaya mierda vaya mierda tengo una vaca gorda tengo una vaca yo mira como rueda mi vaquita es la vaca es la vaca que rueda y se reentriega es la vaca que rueda y se reentriega jajajajajaj yo qué pro eres tío propongo hermano si tío no, pues lo vas a clavar ¡No! ¡No! ¡Toda aquí! ¡Toda aquí! ¡Casi lo clavo eh! ¿Lo clavaste? ¿Lo petaste? ¡No llevo! ¡Sara! ¡El coche de volador! Guillem tío ¿Qué te flipas tío? ¿Qué te flipas? ¿Le vamos a llorar un FIFA? Vamos a llorar un impostor tú y yo y ahora jugamos En FIFA Vamos a dar el número 12 ¡Muchas besos! ¡Gato! ¡Mi coche en el botín de piquelón! ¡Delante todo se hace falta! ¡Si el greco es un nube, me borra ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! Vamos allá ¿Entonces creíamos? Hermano ¿He tonto? Doble de queso porque estas hechas grandes a ver doble de queso me cago en la madre del pollo mira estos platanitos acabo de morir ahí y nadie lo ve o qué tío hay cuatro platanos aquí en el burger y no lo vio nadie bailando como retrasado me vas a vender sus abrazos cuando luego me quieres matar yo creo que si pero creo que sí a ver perra montala me voy te lo compraste ya no todavía no me voy a ver perra a ver perra el cambio del mago madre mía quien es esa no perra ese no espérate perra perra como que no espérate perra no me agobie ahi ahi te deje esa hembra mira que bonita tío adios al mamut ves que eres tu yo lo sabia pero si te lo diges voy a por ti perra te estoy siguiendo ya perra mira te estoy siguiendo desde la vuelta que broma si escondete ahí que no hay salida ay perra déjame oye cuyo oye te fallo si eres que te perdone la vida si tío pero te fallo carona ay que ya viene ahí quita que esta la mato yo venga sube pero no me movaste tío ay te roto ay te roto yo no mori te mate agüita agüita que te jugaste uy es que te lo piquiste ahí no tengo seguro diga ese mierdico no te pase cabrón que el niño vuelve a hacer el muro donde a mi no te viene el niño huela que te dice marica a mi madre a mi madre te pongo el lesón la mie va a morir corre que esta aquí aquí siguelas ya la tengo la tengo a tiro, yo no la pierdo ay dios que la perdí que hay aquí, pavos gratis pavos gratis todo por aquí hola niño se quemar igual te joder cabrona o matas a Dani digo atrás a Dani todo esto es mosca eh aquí hay un muerto eh no reparto es la perra te moviste y te vi no te hubieras movido y no te hubieras visto es que tenía que moverme que capaz me ve que a tu es lo que viene que solo es que sería pero no te hubieras o no te hubieras o no te hubieras no te hubieras te hubieras todo la cena o no te hubieras o no te hubieras